Como parte de la celebración de la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico anunció el cuarto recorrido por municipios turísticos a celebrarse del 19 al 27 de julio. En conferencia de prensa, el coordinador del Módulo de Desarrollo Sustentable de Valles Centrales, Virgilio López Lucas, dijo desconocer la derrama económica que este evento ha dejado en los municipios, pero aseguró que aproximadamente 800 familias se han beneficiado. El monto calculado económicamente, lo que nosotros tenemos como experiencia es que las familias le piden a las autoridades que no sea un día, sino que sean dos días, tres días de estas ferias, precisamente porque han obtenido ganancias. López Lucas dijo que para este año se incorporaron al cuarto recorrido turístico los municipios de Santa María el Tule, San Sebastián Tutla, San Pedro Ixtlahuaca y Tlalixtac de Cabrera, sumando un total de 12, que ofrecen variedad de ferias y festejos. Tienen muchos atractivos, tanto naturales, tanto gastronómicos, tanto constructivos, simplemente en tradiciones y costumbres. Resaltando entre ellos las exposiciones artesanales, las ferias gastronómicas, ofrecen este cuarto recorrido por municipios turísticos de la zona metropolitana. Para finalizar, el coordinador del Módulo de Desarrollo Sustentable de los Valles Centrales reiteró a turistas locales, nacionales y extranjeros la invitación para que asistan al cuarto recorrido de los municipios. Tenemos grandes atractivos dentro de las iglesias, los atractivos naturales, decíamos, culturales, y yo creo que esto es lo que se ofrece al turismo nacional y extranjero, ofreciéndole opciones para que los turistas no se retiren de la región de Valles Centrales, que permanezcan durante la semana de las fiestas de la Guelaguetza y de esta forma también las familias productoras obtienen un ingreso. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.